¡Suscríbete al canal! Durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria. Muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos. Muy buenos días a nuestros invitados. Marlon, ¿qué tal? Sí, buenos días Gabriela. Pues hoy vamos a desarrollar diferentes temas del ámbito político tal y como nos ha dicho Gabriela y para ello tenemos como invitado hoy al ingeniero Renan Inestrosa, diputado del Congreso Nacional por Partido Nacional y al abogado José Alfredo Saavedra, diputado y presidente del Congreso Nacional. Bueno, pues uno de los temas a tratar es el tema de las encuestas. ¿Cómo ven ustedes desde cada uno de sus partidos el manejo que se le dan a las mismas? Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación, Gabriela, Marlon. Para mí es un gran honor estar acompañado de una persona a la cual admiro y respeto como es el abogado Saavedra, quien dicho sea de paso ha hecho un excelente papel en el Congreso Nacional. En cuanto a las encuestas, sin duda alguna que son herramientas muy útiles, sabiéndolas utilizarse, pueden definir estrategias que pueden llevar a que un partido gane una elección y no utilizándolas bien pueden causar un exceso de confianza que puede ser peligroso en un partido político o en alguna candidatura. A nosotros nos motiva el hecho de ver cómo sistemáticamente todas las encuestas vienen reflejando un sólido primer lugar del Partido Nacional. Si nos referimos a la encuesta de Cid Gallup, en el mes de enero el Partido Nacional tenía 33 puntos y en el mes de mayo 32. Entonces en eso oscila, con diferencias que van de 8 hasta 14 puntos de diferencia con los inmediatos perseguidores. Y si el Partido Nacional logra con su candidato Juan Orlando Hernández unir a las principales fuerzas que hicieron que asistieran 1.145.000 electores a las elecciones internas y logra captar más votos independientes o votos de otros partidos políticos o votos que han estado independientes, sin duda alguna que eso puede hacernos ratificar de que el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández va a ganar las próximas elecciones. Abogado Saavedra, ¿cómo están ubicando las encuestas al Partido Liberal? Quisiera agradecerle la invitación, Gabriel Marlon, saludando igualmente al ingeniero Renan Inestrosa, con quien nos une una buena amistad. Igual tengo la opinión de que es un excelente diputado y espero que seamos compañeros en el próximo periodo. Las encuestas, desde mi punto de vista, son herramientas, son insumos. Siempre he valorado que las encuestas no deben ser más que eso, instrumentos para poder tomar decisiones, instrumentos que nos permitan realmente acelerar o readecuar alguna ruta crítica que tengamos diseñada en los distintos procesos eleccionarios y en los distintos niveles para presidente, para diputado y para alcaldes. Yo siempre he trabajado con el tema de las encuestas, es más, nosotros tenemos por costumbre que vamos midiendo el electorado en el departamento de Valle, creo que en la zona sur Choluteca y Valle, y nos ha dado muy buenos resultados. Yo creo muchísimo en las encuestas, desde luego no en el tema como otros lo manejan. Dije que como una herramienta de trabajo, es más, en mi partido yo siempre me he opuesto a que entremos en la guerra de las encuestas, porque eso, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero desde mi punto de vista a veces es negativo. Son herramientas de trabajo, insumos, para readecuar o profundizar en el trabajo que se está haciendo. Y no me cabe la menor duda que la forma en que hemos sido evaluados hasta ahora es un gran avance. El partido va en la ruta correcta, el partido va logrando la unidad deseada, porque la unidad del partido liberal no debe verse solo en el partido liberal. Yo siempre he dicho que la unidad del partido liberal debe verse desde el punto de vista de la sociedad. Si hay unidad en el partido liberal, otros partidos igualmente van a buscar esa ruta y la sociedad entera va a poder desplazar la confrontación como regla general y establecer como regla general el tema de la unidad. ¿Unidad qué significa? No significa que todos nos vamos a poner de acuerdo en una sola forma de pensar, pero sí en una forma de respetarnos. Y al respetar las ideas de los demás nos permite construir y no destruir. Usted decía en ese momento que las encuestas están ubicando al partido liberal en un buen puesto. Le cuento que hemos tenido la oportunidad aquí en este foro de tener como invitado para el caso a Racel Tomé, del partido Libertad y Refundación. Él nos decía que la candidata de su partido, Xiomara Castro, está en primer lugar en las encuestas. De hecho nos decía que el partido nacional está en tercer lugar porque le está ganando el partido anticorrupción de Salvador Nasrada, que lo va macaneando, nos decía él, el partido nacional. ¿Qué cree usted de eso? Bueno, yo creo que ellos manejan encuestas en un momento diferente al actual. En un primer momento a lo interno del partido nacional es cuando se lleva a cabo una encuesta antes de la unidad del partido. Después de la unidad ya el partido nacional está superando al partido libre y ha sido siempre. Pero a nivel individual aparece Juan Orlando con 29 puntos. Doña Xiomara aparece con 23. Ya tenemos una diferencia de 6 puntos arriba de la candidata del partido libre. Y creo que ellos conocieron algunas encuestas donde ella aparecía en primer lugar, pero fue antes de la unidad a lo interno del partido nacional. ¿Y qué provocó eso? Que la candidata del partido libre prácticamente se confiara y se comenzase a esconder prácticamente del electorado, a sentarse, como decimos algunos, a confiarse, a alejarse del electorado al no realizar trabajo, contrario a lo que ha ocurrido en el partido nacional, en donde Juan Orlando Hernández se ha dado la tarea de andar visitando todos los municipios del país en compañía del licenciado Ricardo Álvarez. Y eso es un proceso de unidad que se va construyendo. Y eso es lo que ha hecho que el partido nacional se mantenga en primer lugar y con la candidatura de Juan Orlando también ya llegando a un primer lugar. De tal manera de que creo que las encuestas más bien han motivado a toda la dirigencia del partido nacional no a trabajar el doble, sino el triple o más para poder ganar las próximas elecciones. Abogado, ¿y cómo toma usted el hecho de que ya se está rompiendo la hegemonía de los partidos tradicionales con la participación lógicamente de más institutos políticos en las elecciones generales? Pero llama mucho la atención que para el partido nacional los liberales no son su mayor reto, no los toman a ustedes como su contendor más fuerte. ¿Qué piensa el partido liberal de todo esto? Voy a empezar con la última pregunta. Ok. La estrategia del partido nacional es su estrategia. El ignorar al partido liberal es para causar un desánimo en los liberales. Si usted me pregunta a mí si yo estoy convencido que el partido liberal va a ganar, yo le diría súper convencido. Este es el partido más grande en la historia de toda América Latina. Desde luego cada quien define su propia estrategia. Por ejemplo, a mí no me preocupa lo que se diga de libre, no me preocupa lo que se diga del partido nacional, no me preocupa lo que se diga en el tema de encuestas con el partido anticorrupción, porque ese es el trabajo de ellos. Cada quien va valorando sus cosas y definiendo una ruta. Por ejemplo, nosotros venimos definiendo esta campaña no en contra del partido nacional, no en contra del libre, no en contra del partido anticorrupción. Esta es una campaña a favor de Honduras. Tenemos el mejor candidato de cualquiera otro candidato que puede postularse a la presidencia de la república. Alguien que realmente en estos seis meses restantes va a llegar a ocupar la primera posición y va a ser sin duda alguna el próximo presidente de Honduras, porque la moralización y la transparencia deben convertirse en Honduras como la norma general y no como la excepción. ¿Completamente seguro entonces de que no fue el partido liberal? Seguro. Y esa es la ruta por la cual estamos cursando y esa es la convicción que tenemos porque la sociedad hondureña va a premiar esa hoja de vida y va a reconocer esa hoja de vida de Mauricio Villeda. Una hoja de vida de transparencia permanente, no circunstancial. Creo que las virtudes de Mauricio Villeda como profesional, como político, como hijo de un gran presidente que tuvo Honduras, esa lucha por la moralización que necesitan todas las instituciones hará que Mauricio Villeda gane las elecciones el próximo 24 de noviembre. Entonces, en función de lo que diga una u otra persona de los distintos partidos, a mí particularmente me llena, porque creo que esta es una lucha cívica, no vamos a una guerra el próximo 24 de noviembre, esta es una verdadera fiesta cívica a la cual los hondureños tenemos derecho. Y todos, absolutamente todos, los que tenemos conceptos y valores democráticos y cultura democrática, debemos ver la fecha 24 de noviembre como una oportunidad para una gran fiesta. Hay que blindar ese proceso, porque lo único que puede tirar todo y dar un tiro de gracia a este proceso es que no haya transparencia. Hay que blindar este proceso. Desde mi punto de vista este es el proceso electoral más importante en la historia política de Honduras, porque todo Honduras quiere transparencia, todo Honduras quiere realmente una elección donde se garantice, repito, la transparencia como norma general y no como una excepción. Una fiesta cívica, ha dicho usted, pero ¿cómo vislumbra usted que van a hacer estas elecciones tomando en cuenta que ya hay la interacción de nuevos partidos como Libre, como PAC, que son fuerzas que vienen ahí dando sus empujoncitos? Marlon, y a mí me alegra. Yo fui de las primeras personas que me manifesté a favor de la creación de Libre. Y ustedes lo han de recordar en el Congreso, pero dije llenando los requisitos. Dije en aquel momento que Honduras necesitaba otras opciones políticas. La oxigenación de la democracia hondureña pasa precisamente por la creación de nuevos partidos. Entonces, la hegemonía de los partidos tradicionales no está en riesgo. Estos partidos son grandes. ¿No son una amenaza para... No, definitivamente es una oxigenación a la democracia porque creo que todos los hondureños y todas las hondureñas tenemos como meta que hayan distintas opiniones, distintos enfoques y los principios y valores que conforman los partidos políticos unos de otros diferencian. Y eso es bueno para la sociedad porque el hecho de que solo el Partido Liberal y el Partido Nacional estuviesen ahí pujando fuerte cada cuatro años eso no es bueno para la democracia. La oxigenación de la democracia pasa desde mi punto de vista con la creación de nuevos partidos. Personalmente, siempre dije que el hecho de que apareciera Libre el hecho de que surgiera el Partido Anticorrupción es una gran ventaja para nosotros porque entonces la cultura democrática del país va a ir creciendo porque entonces los que sean de tendencia ideológica de una u otra posición van a tener oportunidades ya no solo entre dos partidos. Estos partidos son grandes y lo bonito es que vamos a tener la oportunidad que se respete la voluntad soberana del pueblo hondureño este próximo 24 de noviembre. Abogado, ingeniero Minestrosa. Yo creo que uno de los grandes logros de este gobierno pasa por definir el fortalecimiento de la democracia que se ha logrado al inyectar los recursos al Tribunal Supremo Electoral al propiciar que se hayan efectuado elecciones internas pero también por la unidad la unidad que simplemente podemos definirla como el permitir que todos los sectores de la sociedad puedan tener un espacio de participación que se les pueda dar una oportunidad y eso ha logrado que nos podamos sentar distintos sectores que de repente cercano allá por el 2009 era bien difícil que se sentaran a dialogar a ver la manera como se podía construir un mejor país. Imagínese usted como en las elecciones pasadas generales ya vamos a ajustar casi cuatro años y el abstencionismo que se tuvo ahí fue por el orden de un 50% de los más altos a nivel de toda Centroamérica solo la mitad de la población debidamente inscrita fue a las urnas a escoger a sus autoridades municipales autoridades presidenciales y del Congreso Nacional con la incorporación de nuevas fuerzas prácticamente el escenario de nuestro país se divide en tres sectores básicamente número uno la ultradirecha en la cual podemos visualizar en su gran mayoría al partido liberal la ultraizquierda en donde está representado por el partido libre y el centro es donde está básicamente ya ha estado siempre el partido nacional porque consideramos que desde esa posición podemos hacer un mejor esfuerzo en la búsqueda de la unidad del país acercando a la ultraderecha y acercando a la ultraizquierda y ya se ha demostrado como en tres años y medio prácticamente en el Congreso Nacional en donde han estado representadas ideológicamente estas fuerzas hemos logrado aprobar las iniciativas en un marco de respeto aquellos insultos que se miraban en el pasado en el propio Congreso Nacional ahora vemos de que ya prácticamente han quedado como algo histórico como algo del pasado así que sentimos que con Juan Orlando Hernández que ha demostrado no solo ser una persona joven sino que también una persona visionaria que ve que el país puede marchar por un mejor rumbo en la medida en que todos estos sectores en un marco de respeto y un marco de diálogo podamos ir construyendo un nuevo país y Juan Orlando no solo es una persona joven sino que también es una persona visionaria y una persona que ha logrado sentar las bases de un mejor país y de poder permitir que todos estos sectores estén en el Congreso y ahora en las próximas elecciones con esos espacios de participación eso es lo que nos puede sentimos nosotros permitir que el país pueda avanzar mira que importante de este foro para hablar de encuestas y de estrategias aquí mi compañero Renan Inestrosa acaba de diseñar otra estrategia está hablando de ultraizquierda y ultraderecha Honduras no puede seguir en esa ruta de ultraizquierda a ultraderecha el tema del partido liberal es por un compromiso con Honduras quien les habla nunca ha sido ultraderechista yo tengo un concepto básico de lo que es la participación social y de la ciudadanía nosotros venimos fomentando y en mi departamento lo hemos demostrado en cada periodo con más fuerza entonces la estrategia del partido nacional en este momento segunda estrategia es hablar de ultraderecha y ultraizquierda el pueblo hondureño no quiere eso lo que el pueblo hondureño quiere un compromiso por Honduras candidatos a la presidencia que estén dispuestos a comprometerse con el pueblo hondureño en resolver los problemas más grandes que tiene el pueblo hondureño ultraderecha y ultraizquierda no le resuelve el problema del desempleo y de la miseria y de la pobreza que vive el pueblo hondureño hablar de ultraderecha y ultraizquierda no le resuelve el tema de este nivel de inseguridad galopante que tiene el país un país que se está realmente destruyendo cada día por ese nivel de inseguridad galopante como nunca un nivel de desempleo como vamos a resolver el problema del hambre del desempleo hablando de ultraderecha hablando de ultraizquierda o adquiriendo compromisos por Honduras como vamos a hablar de ultraderecha y ultraizquierda en vez de hablar de transparencia y moralizar el que hacer de todas las instituciones y de sus funcionarios esta es la época de la moralización de los funcionarios y yo acá una de las cosas que más me encanta de los procesos electorales es que vamos nos sometemos a la vindicta pública para que el pueblo pueda establecer quienes deben seguir dirigiendo el país pero yo se los garantizo hablar de ultraderecha y ultraizquierda es retroceder y querer desconocer los verdaderos problemas que tiene Honduras y los verdaderos problemas de Honduras están ahí un desempleo como nunca dos millones de hondureños sin oportunidad y en la edad hábil para poder generar aunque fuese lo necesario para sobrevivir los que viajamos por todo el país estamos convencidos que Honduras y los hondureños y las hondureñas se están muriendo de hambre hay un problema enorme de pobreza porque no se ha promovido la inversión se ha irrespetado la inversión y si no hay inversión no hay oportunidades de crear riqueza y no estoy hablando de riqueza de amontonar dinero estoy hablando de riqueza para que puedan ser distribuidas a través de la generación de empleo a los miles y miles de hondureños y hondureñas que no tienen la oportunidad ni de obtener diariamente lo necesario para sobrevivir ¿Avala el gobierno que ha realizado el presidente Porfirio Lobo Sosa la continuidad del partido nacional ingeniero? Bueno hay cosas buenas ¿verdad? que se pueden destacar ¿O ha afiliado el humanismo cristiano? ¿Ha sido un fracaso? Yo siento de que para nosotros el partido nacional es importante ver hacia el futuro estudiando un poco el pasado y no solo el reciente sino el de otros procesos por esa razón es que nosotros sentimos de que esta lucha no tanto se trata de de ver cómo se resuelven los problemas actuales del país sino se trata de qué manera podemos resolverlo hacia adelante y que sean de beneficio para el país el abogado mencionaba algo bien importante y es la lucha ideológica que se pudiese dar que para él no es algo actual sin embargo recientemente el 2009 ideológicamente el país estaba fragmentado y dividido y era bien difícil sentarse todos estos sectores que eran polarizantes ahora ya se pueden sentar y yo siento que ese ha sido un beneficio de este gobierno el reconocimiento internacional que ha habido cuando ningún país prácticamente en todo el mundo avalaba la constitución de este gobierno y poco a poco con grandes sacrificios se ha ido ya logrando ese reconocimiento los financiamientos se están volviendo después de tener un país prácticamente con un decrecimiento del menos 2.1% ya estamos llegando a 3.5% y hasta 4% creo que eso son algunos logros que son positivos en materia educativa cuando uno ve las estadísticas de que prácticamente en 15 de los 18 departamentos no se han perdido días de clase y los comparamos con otro gobierno pues yo creo que definitivamente podemos decir muchas cosas buenas sin embargo para nosotros como nacionalistas el sacrificio que hemos pagado ha sido muy alto usted ve la mayoría de las instituciones en manos de otros partidos políticos la secretaría de agricultura y ganadería la secretaría de recursos naturales pudiendo estar buenos nacionalistas el partido nacional hecho gobierno le ofreció a dos prominentes liberales luego el INA en poder de la unificación democrática relaciones exteriores y la secretaría del trabajo en poder de la democracia cristiana educación alguien simpatizante del partido libre o lo que fue antes cultura artes y deportes en poder de el pino el sacrificio que ha hecho el partido nacional hace muchas veces que sintamos de que este no ha sido un gobierno del partido nacional inminentemente y eso hasta cierto punto nos hace catalogar como que fue un sacrificio no tanto en beneficio del partido nacional sino en beneficio de la patria ahora nosotros con Juan Orlando estamos viendo ya en un futuro que Juan Orlando sus compromisos van a ser diferentes y en primera instancia debe estar con la gente de su propio partido porque no podemos seguir pagando ese gran sacrificio cuando llegan los otros gobiernos en su gran mayoría lo hacen con gente eminentemente de su propio partido con esto no quiero decir que vaya a haber integración pero creo que al presidente se le pasó la mano se le pasó la mano en esto de la integración y la búsqueda de la unidad pero no solo quiero manifestar de que la lucha va a ser en función de ideologías de izquierda o de derecha o de centro donde está el humanismo cristiano por lo cual usted me estaba preguntando sino también quien puede representar aquello que verdaderamente venga a cambiar la situación del país y de una mejor manera el partido liberal representa el conservadurismo representa el status quo por el otro lado el partido libre representa el radicalismo y el partido nacional representa el cambio representa el cambio para poder hacer que las cosas que hasta este momento no han funcionado con Juan Orlando Hernández estamos viendo que es un hombre que toma decisiones y que va hacia adelante y asumiendo riesgos pero siempre poniendo en lo alto los sagrados intereses de nuestro país seguimos con estrategia yo la estoy revelando a todas ahora ya no está hablando a todas le estoy revelando de extrema derecha ya no está hablando de extrema izquierda vean el cambio ahora está hablando del conservadurismo y del cambio ¿cuál cambio? ¿cuál cambio? si tenemos dos millones de hondureños sin empleo ¿y quiénes tienen quiénes dirigen el país? dirigen el país el presidente Lobo y el candidato del partido nacional que es Juan Orlando ¿cuál cambio? si en el tema de inseguridad el país se está ahogando se está agobiando vean ustedes cuántos ministros de seguridad llevamos ya ¿por qué? ¿no creen que sea un reconocimiento expreso del fracaso en materia de seguridad? ¿no creen ustedes que los dos millones de hondureños hábiles para tener oportunidad de empleo no han podido conseguir empleo? ¿ese es el cambio que nos están ofreciendo? necesitamos un compromiso mayor resolver esos problemas planteárselos al pueblo hondureño establecer las variables las rutas ¿cómo vamos a resolver ese problema? y específicamente no sólo con voluntad se puede resolver eso debemos moralizar las instituciones debemos adecentar las instituciones debemos promover una cultura de la honradez una cultura frontal contra la corrupción si en este país no hay una lucha frontal contra la corrupción si en este país no se establece una cultura de la transparencia como regla general imposible que avancemos en el mundo está demostrado que sólo de esa manera podemos encontrar las verdaderas respuestas a los verdaderos problemas entonces no se trata de extrema izquierda de extrema derecha y ahora de conservadurismo se trata de un compromiso mayor por Honduras y en ese orden de prioridades creo que podemos encontrar la salida y la solución a esos problemas que sean que están agobiando al pueblo hondureño que están asfixiando al pueblo hondureño sentimos que por eso es que foros como este son importantes para que amigos como el ingeniero Renan Inistrosi y su servidor que somos de partidos distintos podamos de manera civilizada exponer lo que realmente representamos y lo que realmente podemos hacer por Honduras tenemos sólo cinco minutos nos informan nuestros técnicos y para nosotros es muy importante conocer la opinión de ustedes respecto a todo esto que está ocurriendo sobre la inscripción del alcalde capitalino Ricardo Álvarez como designado presidencial ¿qué opina usted abogado Saavedra respecto a esto y toda esta situación que se está dado de renuncias y que quieren ubicar a personas que no participaron en las elecciones primarias ¿cuál es su opinión sobre esto? yo he sido claro y he sido contundente yo soy un defensor de la institucionalidad soy un defensor del estado de derecho desde luego en esto algunos aplauden a otros critican vivir en democracia ¿qué quiero decir con esto? que de manera categórica yo estoy en contra no de la inscripción de Ricardo Álvarez yo estoy en contra de que continuemos la cultura de violación de la ley yo estoy en contra de la cultura que no importa qué hacer con tal de obtener algunos propósitos a mí me parece que don Ricardo Álvarez es un hondureño al cual yo le tengo una estima y un cariño enorme sin embargo el violar la ley constantemente como regla general le hace un daño sin precedentes a Honduras entonces encontré una pregunta de un amigo periodista y me dijo pero en el pasado tal cosa y tal cosa los errores no deben utilizarse como antecedentes una violación a la ley no debe ser el antecedente o el precedente para justificar otra violación de la ley estoy diciendo que la cultura de respeto a la ley es la que debemos promover y es la que todos los buenos hondureños y buenas hondureñas debemos cuidar a su criterio entonces el tribunal no debería permitir la inscripción de Ricardo Álvarez ni de él ni de nadie violando la ley en definitiva es bien claro desde luego en esto hay unos que justifican una posición una opinión de distintas maneras y eso es lo importante de estos debates pero ustedes no se imaginan el daño que se le está haciendo Honduras con este tipo de conducta si eso es lo que queremos realmente abolir eso debe desaparecer los partidos políticos el partido liberal y el partido nacional han cometido errores de ese tipo no solo una vez y ese es el problema y hay que aceptarlo porque yo no puedo venir a un foro y negar o tratar de justificar que no ha existido ilegalidades como ese tipo claro que ha existido pero no podemos continuar es que hay que ponerle un stock definitivo a este tipo de conductas irregulares ilegales inconstitucionales el estado de derecho hay que fortalecerlo hay que cuidarlo y de esta manera no se está haciendo ingeniero ¿cuál es su su relación al respecto? brevemente quería referirme al tema de seguridad que tocó el abogado Saavedra en el periodo pasado en donde estuvo el partido liberal y también el partido libre dirigiendo los destinos del país cuando se les entrega reciben con una estadística de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes cuando lo entregan lo hacen con 67 el aumento que hubo fue de 81% cuando el partido nacional recibe esos 67% y ahorita está en 85% el aumento ha sido de 26% 26% de aumento en este gobierno contra 81% en la suma de dos gobiernos del periodo pasado ahí usted puede ver la gran diferencia ¿y qué es lo que ha ocurrido en este gobierno? los cambios la serie de acciones y de decisiones que se han tomado en materia de seguridad alrededor de 20 iniciativas de ley en el Congreso Nacional para hacer que el Ejecutivo sea más efectivo porque quedarse de brazos cruzados eso definitivamente creo que es lo que provocó que esas estadísticas se fueran de control en materia o relacionado con el caso de Ricardo el miércoles se le vence ya tiene que traer un informe tribunal es correcto y nosotros esperamos que sea apegado a la ley el derecho de petición es un derecho que está tipificado en la Constitución de la República en la misma Constitución el artículo 37 establece el derecho de elegir y ser electo y en el artículo 64 de la misma Constitución dice que ninguna ley podrá restringir y disminuir ese derecho de ser electo basado en esos tres principios es que el Partido Nacional ha hecho la petición abocándose a la autoridad pero si en este caso el tribunal determina de que no es legal pues no vamos a ir a incendiar el Tribunal Supremo Electoral no vamos a ir a quebrar los vidrios a manchar las paredes ¿y qué va a pasar si no lo escriben? pues agotar la siguiente instancia que el marco jurídico lo permite que es ir ante la Corte Suprema de Justicia y de repente ante cualquier instancia internacional en donde están tipificados los derechos que pueda tener cualquier ser humano pero si agotadas esas instancias y el propio Ricardo Álvarez lo ha manifestado se determina de que no va conforme a ley pues entonces hasta ahí deberá de quedar la petición que ha hecho el Partido Nacional la presión mire para demostrar en primera instancia que el Partido Nacional su activismo su dirigencia sus simpatizantes ven con alegría la incorporación de las dos principales fuerzas que existen a lo interno del Partido Nacional y que sus líderes aparezcan ahí en la papeleta electoral pero no ha sido ningún mecanismo de presión el que se ha impuesto al tribunal porque si ellos dicen que no lo vamos a respetar y hasta ahí no más quedaría ¿cómo responde a lo que dice el abogado que la inscripción de Ricardo Álvarez es ilegal? pues es que esa es la opinión de él y usted recuerde que los abogados hay una parte acusadora y otra parte que defiende y ambos ven las cosas desde su punto de vista y desde el que más le convenga en ese caso debemos de respetar lo que diga el tribunal y después irnos a cualquier otra instancia pero lo vamos a respetar yo siempre he sido un buen alumno en mi escuela en mi colegio en la universidad siempre fui parte de la tuve suerte siempre estuve entre los mejores alumnos de mis cursos y aquí estoy aprendiendo el ingeniero Renan Inistros acaba de dar otra estrategia dice que el tema de Ricardo el tema de Ricardo Álvarez no importa lo que pase al final lo importante era mantener al partido nacional en plena campaña política en estas semanas y yo quiero felicitarlos porque me parece que estratégicamente han logrado mantener al pueblo hondureño alejado de los verdaderos problemas que los agobian y ahora el problema el tema era la inscripción o no de nuestro amigo Ricardo Álvarez no es para tanto no es para tanto pero es interesante porque lo acaba de reafirmar han logrado que este par de semanas o tres semanas solo se hable del tema de la incorporación o no de Ricardo Álvarez a la fórmula de designados presidenciales y los problemas de Honduras quiere decir que han logrado que el partido nacional está ahí mediáticamente de manera permanente con un tema partidario y los verdaderos problemas de Honduras entonces quiere decir que le está funcionando esa estrategia porque han logrado estar ahí en una discusión pública de o no se incorpora don Ricardo Álvarez yo repito lo que dije es una violación a la ley es una violación infragante a la constitución de la república el andar buscando resultados violando la ley debe ser una norma que debemos abandonar los partidos y esto dije que en el pasado también se han cometido errores porque aquí no es de lanzar la primera piedra se trata de alertar a la ciudadanía al pueblo hondureño a los partidos políticos porque eso es lo que nos ha hecho daño inclusive a mi partido porque yo siento yo soy convencido que el estado derecho debe defenderse debe fortalecerse y no atentar contra el mismo ok nos gustaría seguir hablando de estos temas que son de bastante trascendentales para el país pero el tiempo en televisión es bastante corto y le quería agradecer ingeniero por su asistencia a este foro y pues no me queda más que nuevamente darle gracias y darle paso a mi compañera Gabriela muchísimas gracias por compartir con nosotros en el foro elecciones generales 2013 a ustedes también amigos cibernautas que siempre están pendientes de todos los foros que realizamos aquí en la tribuna les agradecemos mucho será hasta mañana en una nueva emisión ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre con un gran despliegue humano y técnico el profesional equipo de diario la tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria 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 de la patria